Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Nelly Valle, por si no me conoces. Muchas gracias por estar aquí a ver esta reseña que voy a hacer de una de mis líneas de fragancia favoritas, que es los Criscas, y esta vez voy a hablar de Crisca Shock. Para iniciar, estoy utilizando en los labios este labial de fases, en el color vermelo 145, que es un color rojo intenso, no es tan clarito, y me encanta cómo se ve. Está muy bonito, muy intenso. Y bueno, vamos a hablar sobre este Crisca Shock, que creo yo que es una bomba dulce, que encanta sobre todo las chicas jóvenes, aunque como he dicho yo no soy tan joven, pero pienso de que si tienes una sobrina, o tu hija, yo creo que esta fragancia pues le va a encantar. Y a las personas que amamos como yo, los aromas dulces. Esta es la presentación que tengo, ya se me terminó la mía, y esta es la versión antigua, donde venían 50 mililitros, pero ahora la versión es mucho más grande, es el doble, que vienen 100 mililitros. Y eso es algo que me gusta mucho de los Crisca, porque ahora que vienen 100 mililitros, pues pagamos poco por una cantidad que nos va a durar un montón. Entonces, si revisamos sus notas de salida, tenemos la pimienta rosa, las frutas rojas, la manzana y la frambuesa. Son notas de salida muy frutales, unas frutas rojas muy ricas, la frambuesa, delicioso. Las notas de corazón son jazmín, rosa, teonia y orquídea de vainilla. Son unas notas un poquito más florales. Y las notas de fondo son caramelo, vainilla, notas dulces, almizcle, maltol y ámbar. Tiene unas notas de fondo bastante, bastante dulces, como son el caramelo y la vainilla, que creo que son las que más resaltan. Y cuando leemos sobre esta fragancia, en Natura nos dice que tiene algodón de azúcar, o más bien como que la fragancia está inspirada en este algodón de azúcar. Entonces, como les dije al inicio, es una fragancia dulce, pero es este tipo dulce, como una fragancia tipo de Victoria's Secret. Un dulce así, muy, muy a caramelito, muy a algodón de azúcar, muy, muy rico, pero bastante, bastante dulce. Pero es un dulce que gusta mucho. Yo siento que la vainilla no es tan protagonista en esta fragancia, sino que con esa mezcla frutal que tiene, es un dulce rico de caramelo, que hace que sea tan rica y tan deseada este Crisca Shock. Si vemos los acordes principales que nos dice Fragantica, pues el primerito es dulce, definitivamente. Más dulce no puede ser, así que dulce está primerísimo. La siguiente es caramelo, la siguiente es especiado suave, la cuarta es avainillado y la quinta es atalcado. Yo creo que sí cumple con todos, con todas estas líneas de acordes principales. Este, sí se siente un poco atalcadito al final. Y ese avainillado, pues, como les dije, yo no lo siento tan intenso. Es un avainillado que, al ser tan frutal, se vuelve como un caramelito de fresa, un caramelito de frambuesa. A eso me huele a mí, a tu algodón de azúcar, de fruta. Es muy rica. Yo creo que es una de las fragancias más ricas también de Crisca y de las más bebidas. Siento que esta de aquí es un poco más versátil que otras, aunque sea muy dulce, estas notas frutales hacen que sean ideales para todo tipo de clima. e invierno definitivamente por el tema dulce, otoño también. Pero siento que cae muy bien en primavera, porque esas notas de frutas y de flores, siento que, no sé, le dan mucha versatilidad a esta fragancia. Y sí, de día o de noche, siento que es mucho para el día, mucho de día a día. Esta yo también la usé mucho en mi día a día. Cuando salí con mis amigas, quería oler así riquísimo, dulce, muy juvenil. Yo la recomiendo para el día a día. Creo que va muy, muy bien para las tardes, en salidas con amigas. Y si es para la noche, algo más formal, una cita, yo creo que ahí cambiaría más por un Crisca Drama que por el Crisca Shock. En temas de duración, pues esta fragancia a mí no me dura mucho. Me durará unas 6 horas, que no es tanto. Pero te puedes volver a echar nuevamente si sientes que el aroma baja. Aunque yo sí la considero que es un poco intensa en su salida. Y que su proyección, pues sí, es de una hora o un poco más. Pero en performance, pues sí, sí baja bastante el aroma. Pero como les digo, puedes volver a echarte. Y bueno, es una fragancia económica, como les dije. Por lo que yo creo que vale mucho la pena. Y que también creo que es una fragancia muy, muy juvenil. Es un aroma muy rico, que puede gustar muchísimo a alguien joven. Yo creo que si quieres comprar una fragancia de Natura para alguien joven, esta sería la ideal. Esta es, bueno, creo que esta de Crisca o alguna de Humor, que siento que son como que las más dulcitas brutales que pueden agradar más. Pero para mí esta más. Definitivamente esta más. Y bueno, eso es todo lo que les quería comentar. Muchísimas gracias por verme. Espero que este video les haya gustado. Y que también, si son amantes de los aromas dulces, también amen los Criscas como yo. Les mando un fuerte abrazo. No se olviden de que pueden adquirir este Crisca o cualquier producto de Natura a través de mi sitio web, si eres de Perú. Con un 20% de descuento adicional. Y envío gratis a todo el Perú con el cupón Natura. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Nos vemos hasta el próximo video. Chao.